Hola, en este video te voy a enseñar a habilitar tu facturación mediante el CID, el CIAT. Aquí está la página www.impuestos.gov.bo, ingresamos a oficina virtual, te aparecen estas opciones. Ingresas al sistema de facturación en línea Mis Facturas. Te va a pedir el NID Usuario y Contraseña. Con este nuevo sistema, yo ya ingresé a este NID, por lo tanto ya no me vuelve a pedir por un lapso de tiempo determinado. Colocas tu NID Usuario y Contraseña en código CAPTCHA. Ingresamos a esta opción e ingresas y seleccionas sistema de facturación. Te aparecen estas 5 opciones, esto es un cambio nuevo que existe e ingresas a la primera aplicación que es facturación portal web en línea. Fíjate en la parte izquierda, aquí está el menú. De todo lo que hagas, siempre vas a tener el menú en la parte izquierda. La única opción que aparece a este NID es la solicitud de habilitación. Ingresamos a esta opción, ahí está el contribuyente. Se habilitarán los siguientes tipos de facturas asignadas para su emisión. Impuestos nacionales prácticamente ya sabe cuál es la actividad que te dedicas y esto es lo que quieren habilitarte. Factura de compra y venta está bien, sectores educativos sí, por la actividad a la que se dedica. Notas de crédito y débito en caso de devoluciones. En caso de exportación de servicios, esto es con tasa cero. Bonificaciones en caso de que... Bueno, a veces uno dice, si me ayudas a vender 10 mil productos, tienes una bonificación. Pero esa bonificación se hace aparte en forma externa. Esta factura es con derecho a crédito fiscal. Este es documento de ajuste. Aquí está, las de exportaciones es sin derecho a crédito fiscal y sin derecho a crédito fiscal las bonificaciones. Procedemos a guardar la solicitud. ¿Estás seguro de registrar esta solicitud? Claro que sí. Todos queremos tener esto. Y en la parte derecha, fíjate, la solicitud de habilitación 38186 fue recuperada. Ya está. Y fíjate ahora en la parte izquierda, ya aparecen más opciones para que podamos emitir factura. Ingresas a emisión de factura y tienes estas opciones. Así de simple, ya estás registrado. Nada, nada complicado. Te sugiero que vayas practicando, te sugiero que siempre, siempre te vayas capacitando con el tema impositivo.